cómo cambiar el compresor o la compresora de aire acondicionado como ustedes la conozcan lo primero que vamos a hacer es quitar la correa de servicio caso el carro tiene la tensión aquí solo la vamos a jalar así y ahí afloja la tensión solo se le mueve así la tensión y ahí podemos sacar la banda ahí vamos vamos a sacar de tiene voy a quitar este tornillo que es el que está agarrando las líneas para poder sacar las mangueras que están pegadas al compresor este compresor ya no funcionaba no tiene nada de refrigerante o frío así que lo puedo sacar con toda confianza si ustedes lo van a cambiar y tiene frío es recomendable que reciclen su refrigerante hay algunas maquinitas para poder hacer eso y de esa manera sacan el refrigerante de su carro o frío como le conozcan es importante que cuando cambien su compresor también el dryer porque esto es como el filtro del refrigerante así que una vez quitado los tornillos procedemos a sacar ya desconectamos es importante que cambien estos empaques cada vez que vayan a hacer la instalación y esto lo vamos a sacar ya este es el dryer que se le tiene que cambiar siempre aquí tengo el nuevo que es el que le voy a instalar vamos a proceder a desconectar el compresor lo que me queda es quitarle los tornillos al compresor para poder sacar ya afloje los tornillos ya salieron eran tres tornillos los que teníamos aquí arriba y el otro ahí abajo así que su compresor puede tener dos tres o cuatro tornillos es lo más que puede tener se sacan los tornillos y ya sale el compresor ahorita ya lo sacamos ok amigos como pueden observar ya quite el el compresor importante que cuando compren cuando instalen un compresor vean las especificaciones cuánto aceite tiene que llevar porque todo compresor se le debe de poner aceite ahorita vamos a revisar el manual del fabricante para ver qué tanto aceite se le debe poner al nuevo compresor vamos a sacar esa válvula es importante cambiársela para que el aire acondicionado nos trabaje en óptimas condiciones ya afloje el tornillo aquí y voy a sacar ahí se mira la válvula miren como pueden observar está bien mala esta válvula para sacarla se necesita esta herramienta especial si no de lo contrario no la van a poder sacar ahí está si hacen los procesos correctamente el aire les va a funcionar excelente de lo contrario el aire les no les va a funcionar y van a arruinar el compresor nada más miren cómo se mira bien sucio el el filtro esta válvula es como un filtro aquí está la nueva mire en la que va a ir sólo la vamos a meter otra vez y lo hagan esto es importante ponerle un poquito de aceite aquí del mismo aceite del compresor se le pone aquí para poder meterlo de una manera bien fácil y no arruinar el empaque ahí metimos ya en la nueva válvula vamos a proceder a conectar otra vez en su lugar ok una vez hecho todo esto entonces ya vamos a proceder a checar nuestro compresor es muy importante que leamos las instrucciones leemos aquí en este caso nos dice que el compresor ya viene pre llenado con 6.8 onzas de aceite y nos indica que debemos de llenar lo que haga falta ya que el no hacer las cosas correctas anulará la garantía del compresor un compresor totalmente nuevo no compramos un compresor usado ni remano facturado sino nuevo ya que eso nos ayudará a que nos tarde bastante el compresor aquí está el compresor nuevecito aquí está y nos dice claramente que debe ser llenado con 134 sabemos que lleva nueve onzas de aceite entonces vamos a quitar el tornillo y vamos a agregar tres onzas más de aceite vamos a poner un poquito más lo que si nos indica que tiene vamos a quitar estos empaques vamos a quitar estos empaques muy bien ok entonces vamos a llenar de aceite aquí le vamos a poner un poquito más lo que si nos indica que tiene seis onzas le vamos a agregar tres onzas más de aceite recuérdense que este viene pre llenado con 6.8 onzas pero nos indica que necesita el fabricante nos indica que necesita nueve onzas de aceite así que le faltan tres onzas más vamos a ponerle 8 onzas así que le vamos a poner pues tres onzas vamos a hacer como por aquí más o menos y acuérdense que este viene pre llenado algunos otros no traen nada de aceite y regularmente pueden llevar toda la botellita o una botellita y un poquito más así que es importante que lean el manual del fabricante cada vez que vayan a hacer esto para evitar errores y que vayan a dañar el compresor aquí lo voy a abrir y le voy a poner aquí mismo un poquitito lo que son tres onzas ahí está entonces ahorita lo que procede es instalar ya el compresor luego voy a instalar el dryer conecto otra vez de vuelta y voy a hacerle vacío una vez terminado de instalar y poner el dryer pues vamos a sacar todo el aire del sistema que quede completamente seco para poder cargarlo vamos a poner el nuevo dryer acuérdense que hay que cambiar los empaques ponemos aceite del mismo que le pusimos al compresor le vamos a poner un poquito aquí para no dañar los empaques lo mismo de este lado quitamos ya los seos de seguridad lo mismo aquí limpiamos el empaque todo que quede bien procedemos a conectar ya quedó instalado el dryer ya tenemos listo el compresor ya cambiamos la válvula de expansión aquí se terminó de hacer la instalación del compresor ya se puso la correa de servicio todo quedó bien se cambiaron todos los componentes que eran necesarios para que el aire acondicionado funcione tanto en alta como en baja velocidad lo que nos queda es hacer vacío lo vamos a hacer en un siguiente vídeo para que no se alargue mucho el vídeo así que ya lo único que queda es conectar las mangueras cambiar los empaques aplicar aceite en los empaques para que no se dañen a la hora de instalarlos y eso sería todo así que como pueden ver cambiar un compresor no es difícil lo único que se necesita es paciencia para poder realizar este trabajo